Y continuamos en Javoncito y Agua desde Carrocerías Rojo. Lena, aquí nos estabas cantando una canción. Ah, claro. Échale, por favor. Carrocerías Rojo, Carrocerías Rojo, Carrocerías Rojo, Carrocerías Rojo. Porque quiero decirte que además de cantártela y bailártela, te quiero comunicar que a Carrocerías Rojo la empresa número uno en Carrocerías. No me la estés batallando, tú si necesitas un camión, ahora viene en su carrocería, marca los teléfonos que aparecen en pantalla y tenemos el mejor precio para ti y estamos con el experto. Claro que sí. A que no me le preguntas, sácame al balcón de favor. Él tiene 40 años, viene de la dinastía López Rojo, hijo del señor Jaime López, una gran personalidad en este medio. Y pues pregúntale, pregúntale de nuestros precios, nuestros servicios, horarios. Vamos, Lesslie, no pares. A ver, platíquenos, Jaime, todo eso que nos dijo el en precios, horarios, ubicación y demás. Pues mira, en cuestión de precios, nos adaptamos a cualquier presupuesto, ya dependiendo lo que hay que hacer a tu carrocería, es el mejor precio que te vamos a dar. Aparte de que si nos dices dónde nos viste, vas a tener un gran descuento y cuenta con ello. Nosotros nos ubicamos aquí en la colonia del Fresno, calle Pino 2450, cruza con Lance, a tres cuadritas de Lázaro Cárdenas. Zona Mercado de Basto, Colonia del Fresno. ¿Y qué crees que acaba de pasar, Lesslie? ¿Qué acaba de pasar, Lesslie? Se terminó el programa el día de hoy. Ay, qué triste. Qué triste, pero tú no seas triste porque nos vas a ver. Próximo sábado, 6 a 7 de la tarde, 8 a 9 de la noche, domingo 9, 10 de la mañana, 11 a 12 del día, 2 a 3 de la tarde para todos los que están comiendo y 4 a 5 de la tarde. Obviamente por tu canal, 10, 10 de Aquilo TV, 10 Telecable de Zapopan, 10 Astel, 10 Total 3, 10 de Isis, 110 de Megacable, canal repetidor 10.3. Y nos vamos desde Carrocerías Rojo. Y obviamente con este gran tema que dice Carrocerías Rojo, Carrocería Rojo, Carrocería Rojo, Carrocerías Rojo. 파ú. Y ya está.